Mi nombre es Javier Buritica, mi desempeño en la fábrica es como solador. La soladura tiene dos fases, que es pegar suelas y montar. Yo monto. A uno le entregan el corte, entonces va moldando el corte a lo que es la horma para que salga el zapato con la figura que tiene la horma. Yo vengo de una familia zapatera, casi todos mis familiares, excepto mi papá y mi mamá, que no trabajaron en eso, pero sí los tíos, entonces ellos me fueron como metiendo en ese cuento y empecé muy niño, muy niño, primero ayudándoles a untar, a hacer las cositas y después ya me fue como gustando y pues desde ahí yo llevo más o menos unos 40 años trabajando en zapatera, pues a toda mi vida yo creo, porque con eso me he defendido toda la vida.